La paz se construye de todos los frentes y con la inclusión de todos los actores de la sociedad. La reconciliación y el perdón se logran después de conocer todos los factores implicados en el conflicto. Por ello, la Secretaría de Víctimas, Paz y Postconflicto adelanta talleres de pedagogía para la paz con los nortes santandereanos. La paz pareciera un discurso político y no lo es. La paz y su implementación lo que significa es fortalecer las redes sociales de la gente, de la organización campesina, comunal, pero también de los empresarios. La paz es tener claridad de los puntos de vista, aunque sean diferentes, pero tenerlos claros para poder transformar. Esa es la realidad. Para los asistentes al taller es vital que toda la comunidad aproveche estos espacios porque allí pueden resolver dudas frente a los procesos de paz que se implementan en el país y les provee las herramientas para empoderar a los demás contribuyendo a lograr el cambio. Socializar todas estas opiniones y socializar todo este conocimiento hace que nosotros entremos en el juego del conflicto y entremos en el juego del postconflicto y nos concienticemos de que las cosas pueden mejorar y que las cosas deben mejorar y que nuestra actitud es una parte importante de esta situación. La administración departamental seguirá capacitando y educando a la sociedad para mejorar la convivencia y construir un norte productivo y en paz para todos.